Vamos a conocer la historia de una joven peruana, Mariana Ederi Migone, una emprendedora exitosa que logró con mucho esfuerzo hacer que su marca de calzados, Canchita, sea reconocida en nuestro país y en el mundo. Mariana nos dice si tú puedes, yo también. Hola, soy Mariana Ederi Migone, tengo mi propia marca que se llama Canchita y aparte doy servicio de confección a diferentes marcas. Estudié administración y gerencia y también estudié un poco de todo lo relacionado al arte y al diseño. Mis amigas que hicieron mis zapatos, empecé a hacerle los zapatos a mis amigas, mandé un mail comunal con un PowerPoint con los cueros de colores, tú podías escoger los colores de tus zapatos y empezaron a hacer pedidos, ese mail se convirtió en viral y bueno, empezaron a hacer pedidos hasta el día de hoy. Las redes sociales han sido muy importantes para mi negocio. Primero empecé con mail, después empecé con Facebook y ahora utilizo todas las aplicaciones que están de moda para la venta. Yo creo que para que seas bueno en lo que haces, tienes que saber de todo un poco. Yo paraba todo el día en el taller con los zapateros y los volvía locos todo el día preguntándolo de todo, ¿no? De cómo lo hacen, por qué lo cortan, por qué lo pegan así, por qué los martillan y literalmente los volvía locos todo el día los zapateros. Después me iba con ellos a Caquetá para que me enseñen cómo tenía que comprar el material, cómo escoger el material y luego ya iba sola, ¿no? Hacerte amiga de tus proveedores es súper importante porque si te haces amiga de tus proveedores van a querer siempre darte el mejor producto. Los zapatos no solo me han llevado a vender zapatos sino que sin querer inspiro a personas para que abran sus propios negocios. Yo no tenía la menor idea de que inspiraba a personas haciendo zapatos. Me llegan unos inbox al correo contándome sus problemas, como si yo fuese su íntima amiga y llegan después acá a mi estudio. Una anécdota, por ejemplo, una chica vino y me dijo Mariana, gracias a ti abrí mi pollería, o sea, nada que ver con los zapatos. Y bueno, gracias a mí se han metido a estudiar cosas nuevas y muchas van a empezar a abrir su propio negocio porque se han dado cuenta que otras personas como yo hemos estado en la misma posición en la que están ellas. Bueno, ¿qué les puedo decir? No tengan miedo en abrir su propio negocio, no es difícil. Simplemente tienen que ser bien dedicados y perseverantes. Vamos a una pausa, pero al volver seguimos con más aquí en Lo Nuevo TV. No cambies de canal.